Bueno, ya ven que siempre me corta de forma inesperada mis videos porque como verán no soy una, no estudié comunicaciones, sino esto tendría un poco mejor de calidad, pero no importa porque Dios no es así. Él no necesita grandes producciones. Ahorita les voy a pasar lo que nos dice Dolores Padierna y luego ya me extiendo para que lo puedan ver. Esta ya es nuestra tercera parte del aviso a todos los católicos guadalupanos, ¿no? Ahorita sí, pues bueno, nos podemos alucinar y decir, ay no, se me hace que están persiguiendo la fe. No, no, no lo estamos imaginando. Cuando tenemos a una cabeza importante y tiene un puesto bastante importante en el gobierno de Morena, pues bueno, nos podemos dar cuenta que, pues que está en conjunto con bastantes más personas, junto con la otra cabeza que teníamos en el Senado. Ella está en los diputados, ella en el Senado. Y pues aún no lo tenemos con su cuadro de Benito Juárez, ya empezando a hablar mal de la iglesia. Y aquí tenemos a Dolores Padierna para escucharla alto y claro. Le voy a dar play sin hablar. El poner en el centro el capital, el dinero por el dinero mismo, sino pensar en el bienestar del ser humano. Eso lo representó muy bien Hugo Chávez. Ahora Nicolás Maduro le dará continuidad, le dará profundidad. Será un proyecto en evolución. Vamos hacia una nueva etapa de este proyecto bolivariano en Venezuela, hacia un estado superior, un estadio superior de este proyecto, que ha sido exitoso aquí, exitoso en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en varios lugares. Y lo queremos también para México. Dejar atrás esta concentración de la riqueza, el poner en el centro el capital. Bueno, pues aquí ya podemos ver lo que nos dice Dolores Padierna. No, nos está hablando de una forma clara. Ahora nos vamos hacia la virgencita. Nos está hablando de una forma clara sobre los ideales de esta 4T, ¿no? O sea, digamos que ahí no nos lo oculta. ¿Cuál ha sido el problema que hemos tenido? A mí no me gusta, como yo ya les había dicho, infundir odio. Se me hace que el odio nos estorba. Una cosa es el odio y otra cosa es poder explicar como católicos que entendamos nuestro voto, cómo tendría que estar dirigido. Pero les vuelvo a repetir, si ustedes no tienen esas dudas y están muy claros a quién van a apoyar y están contentos con Morena, este video no es para ustedes. Digamos que yo no estoy tratando de hacer cambiar de opinión a nadie que ya sepa por quién va a votar. Yo conozco amigos míos, a quienes quiero, unos que ya decidieron que creían que Morena iba por otro lado y ni modo y pues que sí, los tomaron por sorpresa y qué triste. Y otros que ellos siguen empeñados en que pues van por buen camino. Yo les puedo hablar únicamente como analista y como católica. No digamos que como una ciudadana más de este país. ¿Yo qué quiero? Yo quiero que todos tengamos que comer el día de mañana. Yo no quiero ver un vandalismo, que evidentemente es el vandalismo desmedido que fue lo que yo soñé. Que es lo que les traté de platicar yo desde el primer video, pero son cortos. Entonces, dependiendo de la memoria de mis celulares, lo que me va a durar. Este parece que me va a durar casi 12 minutos, o sea que me tengo que dar un poco de prisa. Y yo lo que les quería decir es, pues, justamente que este tipo de gobiernos lo que empiezan a buscar es un sometimiento cada vez mayor. Ya vimos que la Guardia Nacional está teniendo un equipo impactante. Y ya no les acabé de platicar en mi sueño. Cuando yo me acercaba y veía yo que estaba tomada el país con diferentes personas. Todos de la Guardia Nacional, porque aparte no existía la Guardia Nacional cuando yo soñé esto. O sea, lo conté a muchísimas personas. Ni siquiera existía. Y cuando yo iba por ahí a decir, oigan, ¿de quién es la culpa de todo esto? Me decían del señor Enrique. Cuando yo lo soñé, Enrique Peña Nieto todavía era presidente. Entonces, yo dije, ¿y por qué el señor Enrique es el presidente tal? Pues, el caso es que es algo de lo que ahorita, como quien dice, se apropió el presidente Andrés Manuel. Y por ahí yo compartí en redes una cantidad de flotillas de coches que no necesitamos. Ahorita en pleno COVID necesitamos que la gente coma. No, ya hay varias cosas que nosotros fuimos entendiendo en el camino. En donde claro está que la prioridad no es cuidar a los más pobres. Es a lo mejor espantar a los pequeños inversionistas, a los que tienen por ahí alguna empresita chiquita, mediana, asustarlos, sacarlos del país, empobrecer a México y poder empezar pues un camino de sometimiento, como ya lo empezamos a ver un poquito, en donde pues nos van a estar diciendo lo opuesto de lo que está pasando en el país. Pues, yo tengo otros datos, esto no es cierto, tal. Ahora, por otro lado, a mí sí me gusta hablar las cosas positivas que veo y las malas. Las buenas y las malas. Claudia Sheinbaum, a mí en lo personal, nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado porque con ella tengo el recuerdo de un vandalismo y un ataque con saña a una iglesia. Eso también me habla de ella. Cuando ella trabajaba en la alcaldía en Tlalpan, no, la entrevistaron y pues es como que sí, le daba igual. Ella era vecina de un tío mío que ahora murió con el COVID y entonces, pues bueno, el caso es que la conocen perfectamente bien. Es el estilo de mi tío o no, es mi tío pintor, arquitecto, etcétera, etcétera. Digamos que es un poquitillo su ambiente. Todos anti iglesia, ¿no? Eso sí, para que lo vayan sabiendo. Si no lo saben, pues así es. Ahora, cuando alguien está haciendo bien las cosas, por más gordo que me caiga, yo sí lo reconozco. Independiente de la línea del metro, tal y cual, para mí, Claudia Sheinbaum, cuando yo no tengo quejas contra el que me gobierna, a mi juicio, este, lo están haciendo bien. Si yo tengo quejas, lo están haciendo mal. Ya eso será opinión de cada quien. Yo, aquí, lo que les intento dejar en claro es no odiar a nadie, porque en cuanto a nosotros odiamos a cualquier persona, nos salimos del espíritu de Jesús. Y ya, digamos que no somos de él. Estamos siguiendo nuestro propio espíritu. Pero si Dios nos está avisando de alguna forma, que fue el sueño que yo tuve, que venía un gran colapso económico, a partir de este verano, va a empezar a haber cosas difíciles, les quiero avisar por medio de este video, que todos los que estén endeudados con sus tarjetas, desendeudense. A mí me enseñaban un momento en este verano muy similar al que se vivió con Carlos Salinas de Gortari. O sea, que van a ser impagables sus deudas en las tarjetas. Si a mí me preguntan, por medio de lo que yo soñé y me enseñaron, manden a volar las tarjetas de crédito, dedíquense a partir de ahorita a saldar todas sus deudas y vivan al día con su dinero. Eso era lo otro que yo veía, un gran empobrecimiento y endeudamiento.